Buenas noviembre, noviembre, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y aquí vamos a ver un atacazo, pero un atacazo buenísimo, me gustó mucho y es que como veis ahí debajo hay dos sanadores y va a hacer una caminata de la reina con solo dos sanadoras y diréis, ostras, ¿necesitará mil y un pociones para aguantar esa caminata? Bueno, como veis ahí, cuatro rayos y un terremoto, es decir, aún se quita más pociones para la luna, lleva menos, lleva solo tres velocidades y para la reina, pues simplemente una rabia, es que no lleva nada más, bueno, y el castillo con el veneno y demás, entonces vamos a sacar el pincelito, vamos a hacer una explicación rapidita, ¿vale? Porque va a hacer una cosa que me gustaría que os fijarais con la repetición y es que va a meter por aquí la máquina que es el lanzallamas, una máquina que está muy buena, pero se va a eliminar estos edificios de aquí, estas defensas y lo que va a hacer es la reina, ¿vale? Que la va a soltar por aquí por las seis, pero va a hacer así, ¿vale? Por fuera, esta es la gracia y es que esa misma máquina hace funnel a la reina, también la acompaña con un mago para hacer ese funnel. Entonces la reina ahí se enfrenta, como veis, a la reina rival, al rey rival y al castillo, ¿vale? Son puntos clave, el rey no, pero bueno, el reina y castillo, ¿vale? Para hacer un lalún lo tiene que soltar de entrada y solamente con eso que os he nombrado antes, con eso va a conseguir eliminarse eso, la verdad que está muy bien. Entonces, la máquina seguirá avanzando, el lanzallamas por este lateral eliminando ciertos edificios, pero ese centro, como veis ahí, queda feísimo. Entonces lo que va a hacer va a ser terremoto y rayos para eliminarse ese infierno central, también el soplador, si no me equivoco, y también lleva en el interior de la máquina montapuercos para buscar dirigirse a esas defensas, si no elimina la misma máquina, ¿vale? Si no llega ahí, pues porque va por fuera de las defensas y de normal la máquina se va por fuera, pero lleva montapuercos para cuando se rompa, ¡pum! quitarse ese centro. ¿Qué hace con esto? Dejarse un pasillo OP para el lalún, esa pedazo L que veis ahí, además que queda clarísima la L para este ejército híbrido. Vamos a verlo y vamos a disfrutarlo. Bueno, vamos a ver la repetición, ahí meten unos globos, esto es un protip, porque la máquina tiene el mismo rango que ese mortero, entonces si quieres soltar ahí la máquina, le atacaría ese mortero, y no nos interesa eso, nos interesa que dure todo lo posible para que quite el mayor número de defensas posible, porque es una máquina que va a defensas para colmo. Y aquí otro protip buenísimo, bueno, no es un protip, pero es un corte escandalosamente genial, porque le quita esa torre de magos, mirad ahí esos rayos, ¡pum! se quita ese centro, perfecto, pero ahí la máquina está quitando esa torre de magos, y una vez tiene eliminada la torre de magos, también se apoya con un mago para quitar un edificio, y así ya tiene el funnel hecho a la reina, ¿vale? ya tiene la reina dirigida hacia donde quiere, que son esas defensas de fuera. También la salpicadura se quita ese cañón que había al lado del castillo del clan, la verdad es que está genial esa máquina, viene genial, pero el mérito no es por la máquina solo, ¿vale? porque la máquina hace mucho trabajo, pero es que hacer una camineta con dos sanadoras es costoso, ¿vale? es como en TH14 soltar la reina solo con el pony y hacer que te aguante y que te quitan un buen trozo de la aldea, no es fácil, ¿vale? por esto lo comento y por esto traigo este vídeo tan bueno, ¿vale? esta repetición tan OP. Entonces aquí, ¿qué tienes para aguantar esa reina? tienes la rabia, tienes la poción de veneno que tienes que utilizarla para el castillo del clan, y tienes la habilidad de la reina, que ahí sí que tienes un plus para aguantar un poquito, entonces utiliza el veneno que no solo coge al castillo del clan, sino que también llega a afectar a la reina rival, ¿vale? entonces ahí se ha aprovechado de esto y ya queda para apurar un poquito a la reina, para que la aguante, pero es que para cuento, la reina le va a aguantar hasta el final del ataque, y aquí pues nada, empieza con la luna, el rey también, otro pro tip, ahí para entretener esas torres de arquera, es decir, para aún entretener más defensas que ataque en aire y que te aguanten aún más los globos, porque los globos solo ha usado ahora una porción de velocidad y ahora está usando las siguientes, pero realmente es que no tiene casi pociones, lo interesante es llegar a quitarse esa torre de magos, sobre todo, ahí perfecto, se la quita, se la elimina, y es que, bueno, le queda un antiárea al final, que no ha llegado la máquina, pero habéis visto también los montapuercos de la máquina, lo que han hecho, porque había una zona troll tesla, es que le sobra hasta una poción de veneno, ¡buah, qué locura! Había una zona troll tesla, ¿vale? en el centro, y los montapuercos que iban dentro de la máquina han ido a por ese centro, que es que está todo pensado, está todo perfecto, la verdad que genial, y swag de poción, incluso con una caminata de dos sanadoras. Enhorabuena Freeman, y os voy también a dejar dos vídeos recomendados súper buenos, uno es este, donde Crissan se hace ataques casi sin usar ejército, o lo usa para el final, pero es que se hace una locura solo con los héroes, y os mola mucho ver estos vídeos, y este otro también de un atacazo OP en Ayuntamiento 10, por si os habéis quedado con ganas, que lo dudo, pero bueno, recuerda estar suscritos al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Nombreros, nombreras, mucha suerte en los ataques.